A ver niñas, ¿quién va a sacar al perro hoy? Como me imaginaba que hoy ibas a hacer las tontas, he preparado un sorteo. Aquí pon tu nombre. Y aquí el tuyo. Que yo voy a poner el mío. Mami, ¿yo ya? Vale, aquí tenemos el de la hermana, dame el tuyo. Toma mamá. Y el mío. Mamá. Siempre me toca a mí. Siempre. Lo juego sin juego. Voy a sacar al perro. ¡Suscríbete al perro. ¿Dónde estás? Te voy a matar. Mierda. Yo te di. Toma y lo... Se fue corriendo. Niñas, a comer. Bien, que tengo hambre. Ay mamá, a mí esa comida no me gusta. Venga, come un poquito que luego te tengo una sorpresa. ¡Mamá, ya! ¡Mamá, ya! A ver. Cómete esas dos patatitas que te quedan y te di esta bolsa de chuches. Mira a tu hermana que no le guste y se la ha comido entero. Toma. Así, mamá. A ver. ¡Muy bien! Toma tu bolsita. No, 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 no. No, 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 no. Si es que no te Це benfti. No, 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 no. So aí . Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video